Buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes YouTube, estamos en camino a Coatepec, ¿verdad? Coatepec hoy el plan es, ¿qué plan es? Vamos a ir a la Ruta de la Orquídea, no me contestaron, así que vamos a seguir directo en el museo para ver si todavía está bien, ya que nos publicamos. Y también estoy subiendo un video, pero el Wi-Fi en mi Airbnb está altísimo. Bueno, sí puedes trabajar en línea, pero para subir videos no, tal vez como 3 horas. Ahora me van a escribir que no he viajado mucho, no he visto todo, que digo, pero es como Xalapa, no hay otras ciudades. Tiene la naturaleza, está moderna, que menos dice que no está moderna. La ciudad urbana con mucha naturaleza y muchos cerros. Y bueno, pueden escribir en los comentarios que otras ciudades en México hay, como ciudades montañosas o con cerros. Porque yo busqué en Google y solo hay como pueblos pequeños, como rurales, más rurales. Mi ciudad perfecta de México, yo digo que es Xalapa. Y ciudad perfecta del mundo. Bueno, todavía me falta viajar todo el mundo. Pero creo que no sé, a mí me gustaría visitar como río de Janeiro. Hay muchas ciudades donde hay mar y también cerros en Brasil. Es muy bueno no sentir la sensación de que tu ropa es como stick sticks a tu cuerpo. Por el calor de Cancú. Como estás mojado. Si te sudas y siempre estás como así. Y tu playera también. Siempre estás mojado. Y aquí por fin me puedo sentir como, pues no necesito bañarme todo el día. No necesito cambiar playeras tres veces al día. Y pues sí, me gusta. No, no necesito. No necesito. No necesito. Que Doce. Que J IGNACURA Ay Gimeno ya se terminó la carretera. Jajaja, a dónde me estás trayendo? Jajaja, jajaja. Yo dije con eso y que quiere decir que sí ya te secuestre? Jajaja. Ah, porque mandaron un mensaje de quién! Que me pusieron, ¿ya la secuestraste o qué? Yo, no?! Jajaaja, dijimos solo. Amigos estamos en la zona de lujo. llámelo del lujo esta zona fresa no es cierto amigos es una zona total mentira una zona rural de fresa y de plátano y de mango no pues llegamos creo que al fin de la ciudad yo veo este signo digo que Jimena me esta llevando para comer oh no mames esta hermosa la vista aqui seria una buena idea volar un drone si vamos a poder subir y dejar este carro es un tanque con muchos galios eh eh y patos y patos pues ya no hace diferencia entre jardín y parque jajaja mire gente que belleza y que tranquilidad somos somos estamos no somos unicos por acá no hay nadie creo que esta cerrado donde nuestra creemos que esta cerrado ah no si hay gente hay personas pero son como trabajadoras eso es un restaurante no? si ah bueno bueno vamos a checar si esta abierto que aire limpio que fresco tu cubrebocas? esta en mi bolsillo pero pues no hay nadie que tenemos por acá? ah que mariposa que bonita aqui hay swimming pool no son creaderos de truchas como? creaderos de truchas ah de truchas que es trucha? es un tipo de pescado ah tipo bueno creo que no hay pescado no hay truchas no hay nada pero hay varios y aqui es donde no se ajá estamos no somos 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 primeros visitantes de este lugar el dia de hoy jajaja entonces aca hay este puntito puntito esos son patos verdad? patos uno este rio jajaja no es rio no? se llama la cabaña del tío y ello buenas tardes abajo o arriba? de arriba de arriba de arriba si hay buena vista de arriba gracias luego podemos subir el techo luego podemos subir el techo luego podemos subir el techo no creo bueno ahí si podemos subir luego chicos me pueden pisar aquí así o hacia el punto ah ok gracias estamos vamos para allá nos vamos para allá no? para que veamos un cev harmony FROM donde tú quieras para allá jaja jajzek así que yo vivo también jajaj jaj BUT Hola, buenas tardes Nos sentamos por acá, no? Con la vista Mira gente, que hermoso está la vista Y no hay nadie Somos únicos en este restaurante Amigos, comemos camarones Bien ricos Todavía nos falta comer la trucha Estamos esperando Ya como una hora, verdad? Está al lado, es un proceso para al lado Ya mi enea no sé cómo voy a comer la trucha Ya viene Ah bueno Ya viene la trucha Salva trucha Salva trucha Gracias Así se ve la trucha, jalapeña Y la trucha, jalapeña Y la trucha, jalapeña La mía se ve como muy muerta Jaja Jaja Y la tuve como, no hay trucha Solo hay cabezas del pescado Y verduras Está preparada en las zapas ¿Cómo se llama? Esta es hoja de tamal Oja de tamal Ésta preparada en hoja de tamal Y algo verde Es como salsa verde Es que no se cuerpe de esto. Ya tampoco. Es rico. ¿Qué? ¿Ya te pones tímido o qué? Vamos a comprar el comienzo. Bueno, pescado. Un pájaro. Hello. Muy bien. Ok. Ya comemos en este restaurante muy bonito. Comí por la primera vez. La trucha. Diablos. ¿Qué es eso? Aquí no puedo pasar. No, no, no. Pero miren gente. Qué bonita la vista. Estamos en el bosque. Diablos. Camarrones por acá. Estamos en el bosque. ¿Qué es este árbol? Este árbol. Esto tampoco conozco. Pero este árbol. Es como. Muy. Interesante. Para mí. Sí. Miren. Miren. ¿Cómo se llama este árbol? Miren. ¿Cómo se llama este árbol? Un pueblito rural. Por cierto, Jimena me dijo que el camarón huele mucho. Y por eso necesito poner limón a mis manos. Y ahora huele camarón con limón. Ya me llené. Ya estoy cansado. No, no. No. No, no. Oh, shit. y pues me avisas Yo si quiero saber para ver Te llenaste? Mucho Patos Amigoskis Estamos otra vez en Coatepec Y hay tres tipos de helados típicos Bueno, más que nada es el de café Porque aquí es muy químico el café Y el de mantecado Pero también el de maracuyá Aquí es muy bueno Yo quiero uno de maracuyá ¿Tú? Mantecado Te asaltaron los pájaros Noosa Disculpa, puedo ver a una servilleta Gracias Gracias ¿Tú también? Sí Diablos Gracias Que de fuerte Se supone Dios, nos cacaron Jajajaja Amigo, me da Porfa Un cono de mantecado, por favor Sí No, no, no No, no, no No sé qué quieres Todos están bien de mantecado Todos por favor Hay de mantecado de limón ¿Está rico? No Pide mantecado de limón No sé, nunca lo he probado No Amigos, pedí el sabor menos típico de aquí Pero Madre wey Mantecado Y Lo mío es mantecado de limón De limón De limón De limón venden en todo el mundo Qué bueno que esperaron la calle Para continuar Si quieren ir a perrear a los cerdo vayan a mis hombres ¿Qué? Quieren perrear así a los cuerco vayan a mis hombres Un reguetón ¿Qué miedo con su cereo? Es que ahorita el parque está en remodelación Entonces está cerrado Y por eso todos los puestitos que están en el parque Cierran una parte de la calle y se ponen aquí No me gusta más eso Es de los sabores más típicos creo que en todo el mundo has Helado de limón De mantecado de limón Es de limón Fue ese pistacho al sabor Raúl